Hoy veremos el árbol de Higuera que no dio fruto. ¡Mmm! ¡Qué árbol tan hermoso! Tiene muchas ramas y está inmenso. A ver, buscaremos un fruto. No tiene ningún fruto. ¡Sécate! ¡Y nunca más nadie pueda comer de ti! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se sucesó que ese árbol se secara! ¡Oh! Bueno, a lo mejor no le gustan los árboles. Por eso hizo que esa higuera se secara. Mejor vamos a preguntarle por qué yo he hecho. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Vamos! Niños, les voy a explicar para que aprendan desde pequeños. Las personas son como los árboles. Tienen raíces, tronco, ramas, hojas. Pero lo más importante que tiene un árbol es que tiene fruto. ¡Exacto! ¡Exacto! Los árboles son muy lindos. Adornan el paisaje. Pero... Yo no tengo ramas. Yo no parezco un árbol. Yo tampoco parezco árbol. Mira, no soy de color verde. No tengo tronco. Niños, es una comparación. Estoy comparando a las personas con los árboles. Así como hay árboles muy hermosos, con hojas brillantes, verdes, También hay personas muy atractivas, con muchos conocimientos, que adornan el paisaje. Así como los árboles adornan, pero no tienen frutos. Yo había visto ese árbol que era hace tiempo. Estuve pidiendo adornar, pero nunca tenía un fruto. Nunca podíamos sacar ninguna fruta de ahí para comer. Asimismo, algunas personas son muy hermosas por fuera. Pero nunca pueden dar nada a nadie. No pueden dar una palabra de aliento. No pueden compartir con el que necesita. Son personas que solo sirven para adornar, porque no tienen amor en su corazón. Si ustedes, niños, creen en mí, que yo morí en la cruz por cada uno de ustedes y resucité, entonces tienen fe y con esa fe pueden dar frutos. Sí, Jesús, yo creo en ti, yo tengo fe en ti. Yo también, yo creo en ti, yo tengo fe. Entonces, ustedes siempre darán frutos, siempre podrán ponerse en el lugar de la otra persona, lo apoyarán, no harán bullying, tratarán de defender a los más indefensos, No les dará vergüenza decir que creen en mí y que solo en mí hay esperanza para salir adelante de cualquier problema. Yo soy la esperanza para este mundo. Demos frutos cada día que demuestren nuestro arrepentimiento. ¡Gracias!